Hola, muy buenas a todos. Soy Poppy y estamos en otro episodio de Darkest Dungeon. Estuve jugando un poco para avanzar, ahora que ya más o menos se ha visto todo, no voy a estar seguido subiendo todas las misiones que voy haciendo. Voy a subir más o menos las más importantes o alguna que me apetezca hacer, alguna larga o algo así, que pueda ser entretenida. Y bueno, la última misión, al ir a mirar la caravana, puede conseguir una nueva clase, que es de las que más me gustan, la Bárbara. Y en este episodio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir contra otro de los jefes. Así que primero vamos a mejorar las armas de los héroes que vamos a llevar. Vamos a llevar a la Bárbara. La mejoramos. Llevaremos a Cazador de Tesoros, lo vamos a mejorar. Llevaremos a la Sanadora, que creo que ya también está mejorada, sí. Y al Ballestero, que no lo está. Y ahora, en habilidades, quería aprender con esta, en vez de lo de vendaje, o sea, esto, lo de sangrar al primero. Voy a llevar otra, que era esta. Para meter sangrados al que esté en segunda y tercera posición. Vamos a mejorar las habilidades. La primera, esta. Y esta de principio. No voy a mejorar mucho más, porque ya casi no me queda dinero. Del Ballestero. Voy a mejorar su ataque normal. Y el rango... O sea, la marca... No, no se la voy a poner, porque apenas mejora la habilidad. Y con este vamos a mejorar su ataque base. Este, que hace un poquito más de daño. Y el del gancho. ¿Por qué el del gancho? Porque lo vamos... Voy a ver si funciona contra este jefe. Nunca me he enfrentado al jefe de esta manera. Voy a probar algo nuevo, a ver si funciona. Y a ver qué tal se nos da. Nos vamos a enfrentar al profeta. Bueno, vamos a mirar si tengo algún avalorio nuevo. Que sirva para algo. Este podría ser interesante. Un poquito más de precisión. Sí, se lo voy a poner. Al Ballestero. Hay algunos... No sé quién, pero hay alguno por ahí que me tiene un avalorio de daño. ¿Eres tú? No, este solo tiene precisión. Ese tenía un avalorio de daño. Pero no sé si habrá alguien más. A este ya le puse los dos avalorios también. Por aumentar el daño. Si hay mucha iluminación. O si baja mucho su vida. Ey, ey, ey. Me parece... Que se lo voy a poner al... Bueno, no. O sí. ¿Se puede hacer así? No. Hay que abrirlo. Quitárselo. Abrir al otro. Y ponerle este. Tiene un montón de cosas malas. Vamos a hacer que le aumente un poquito más la vida. Bien. Y no había nadie más que tuviese otro avalorio. No. Pues vamos a ir a por el jefe. Vamos a ir en primero con el hombre de armas. Para que nos meta los beneficios que tiene. Que son muy buenos. Llevamos a la bárbara. Pero las vamos a llevar al revés. Vamos a llevar la bárbara en primera posición. Para que pueda hacer este ataque. Que le pega ya directamente al jefe. Vamos a quitarle este. Y vamos a prenderle la nueva que aprendimos. Pero bueno. No. Mejor lo voy a dejar detrás. Y solo la voy a cambiar cuando estemos delante del jefe. Este lo dejamos para tercera posición. Que puede hacer sus habilidades. La de pegar y la del gancho. Que son las que nos importan. Y de último vamos a llamar al ballestero. Vamos a la misión. Es media. Aunque vamos a ir directo. Vamos a coger lo indispensable. Porque no tengo mucho dinero. Como podéis ver. Excavaciones. Este maldito, maldito, miscreante. Ha presentado un conocimiento incómodo de mis ambiciones. Y prognostizado públicamente. Lo dejado inmediato. A pronto se le daría la pena. En el mundo. Y aquí estamos. Vamos a echarle un vistazo al mapa. Seguramente o esté arriba. O esté a la derecha. Vamos a probar. A ver si tenemos suerte. Y está a la derecha. Ey. No me vuelvas para atrás. Vamos a la derecha. A ver si tenemos suerte. Y no tenemos muchos encuentros. Para ir con bastante vida para el jefe. Bueno. Pues no vamos a tener esa suerte. Primera habitación. Primer combate. Matamos a una directamente. Con este. Casi tan bien. Si le da la va a matar. No. No le dio. Empezamos. Con el primer sangrado. Ostras. Que viene sin healer. Viene sin el sanador. No tenía que haber traído al ballestero. Viene sin healer. Madre mía. Pues yo no creo que pueda con el jefe. Con estos cuatro. Bueno. Este ya falleba. Falla las dos veces seguidas. Pero este no falla. No se que hacer gente. No se si salir de la misión. Porque cometí un error bastante estúpido. Pero si salgo me quedo sin dinero. Y sin nada. Voy a tener que aguantarme así. Otro combate aún por encima. Había tiempo que no veíamos a estos. Ocho de vida. A este lo mato. Vamos a hacer el ataque este. Para que les baje la precisión. Así que nos pegue menos. Bien. Ya empezamos con el estrés. Que falle. Bien. Y vamos nosotros. Vamos a traer... No, no vamos a traer a nadie. Vamos a intentar matarlo. Sí. No le damos un cuarto. Con esta más de lo mismo. Esta como veis la bárbara quita un montón. Más estrés. Ay, que falle. Bien. Nos traemos a este. A ver si lo tenemos para adelante. Bien. Ahora ya lo podemos pegar. Lo matamos. Ya solo nos queda el arquero atrás de todo. Que... A ver si lo matamos ya con este. Sí. Bueno, exploramos. A ver si de casualidad está arriba, ¿no? Y en la siguiente habitación otro combate. ¿Cómo no? No voy a coger los libros. La luz. La promesa de seguridad. Y la primera vez que tienen hambre. Al menos se curan así un poquito. Y otro combate más. Matamos a una. Con un crítico. Como si hiciese falta. Con este casi también. Bien. Así rapidito. Tres. Buah, que la bárbara me encanta. Y con este también lo mato. Bien. Uno atacaron. Y salieron bastantes críticos. Espero que contra el boss. Contra el jefe. Sea algo parecido. Y ahora nos exploramos. Así que no sé si... Espero que exploren la siguiente sala. Para saber si el jefe está allí o no. Para más que nada. Para usar el campamento. Y darme todos los beneficios posibles. Vamos a matar a la araña de atrás. Así ya es uno menos que pega. Buah, y lo matamos. Le hemos quitado lo máximo posible. Cosa más rara. O este también podríamos llegar a matarlo. No, lo dejamos a uno de vida. Y ahora supongo que irá a él. Para pegarnos. Crítico, claro que sí. O el más alto deslato en concentración. Y lo matamos. Un agua sagrada. De las doncellas de hierro paso. Vamos a usar una antorcha. Y, bien, exploración. Así sabemos si el jefe está en esa sala. Y efectivamente está. Entonces lo que hay que hacer es descansar aquí. Comemos lo máximo. Para que le suba toda la vida. Para que haya menos posibilidades de que nos ataquen. No. Bueno. Vamos a dar los beneficios. Más precisión y más daño y más crítico. Este da un beneficio de más dosa velocidad a todos. Este le da a un compañero precisión y daño. Lo vamos a dar. Y hace más daño. Un 25% más daño a los bichos grandes. Que es lo que va a ser el jefe. Y descansamos. A ver si con suerte no nos emboscan. Sí. Nos tuvieron que emboscar. Ahora nos los mueve. Pero bueno. Como estamos con beneficios. Atacamos primero. Podría intentar matar al de atrás. Que tiene más posibilidades de que muera que estos de adelante. Buah. Y lo dejo a uno de vida. Nos mete estrés. Vamos a mandar a este para atrás de todo. Y así ya están otra vez posicionados. Vamos a meterlo del sangrado. ¡Buh! Y lo mata directamente. Es que la bárbara es mucha bárbara. Vamos a atrarlo para adelante. Nos fallamos. Nos pega. No, que no le meta el sangrado. Con este vamos a hacer el blodo atraer. Tenemos que echarlo para adelante. Bien. Ahora ya le podemos pegar. Nos pega y falla. Nos lo vamos a cargar. Crítico de 23. Contra el jefe no van a hacer esas cosas. Ah. Y nos ataca otra vez antes que todos los míos. Y claro, nos deja sangrados. Con esta lo que voy a hacer es hacerme más fuerte. Aunque creo que este beneficio no va a llegar para el siguiente. Porque claro, si te haces fuerte los beneficios duran una serie de turnos. Y entonces, si estás cerca del jefe y los usas, te van a durar hasta el jefe. Pero creo que no porque estoy bastante lejos. Estas criaturas de maldita pueden ser destruidas. Pueden ser destruidas. Voy a coger esto con este. Que es el que ha molido en día de vida. A ver si hay comidas aquí. Si hay comidas. Me puedo subir un poquitín la vida. No, no hay comidas. Pues, a ver cómo se nos da. El camino está cerrado. El camino está cerrado. Vamos contra el jefe sin sanador. No te ataca solo la fuerza para seguirlo. 105 de vida. Y claro que sí, ataca al primero. Con eso lo que hace es que ahora dentro de... Al siguiente turno nos va a caer eso. Nos va a hacer... Mucho daño. Tenía que haber puesta esta... Ni siquiera los puse en la posición que tienen que estar. Vamos a ver si lo puedo traer para adelante. Que es lo que quería probar. Lo ha resistido. Y con esta, pues vamos a empezar a apujarle. Con este lo puedo marcar. Vamos a marcarlo. Así le hacemos más daño. Nos hace el ataque ese que nos mete... Nos iba a meter veneno pero falló. Y ahora nos cae lo de las ruinas que hace bastante daño. Ahora en teoría vamos todos otra vez. Ah no, bueno. Nos vuelve a hacer el mismo ataque ese que nos marca a los héroes. Intentemos la otra vez. Tenemos que traerlo para adelante. Me parece a mí que no se puede. Metemos los beneficios. Para ser más rápidos principalmente. Atacamos. Atacamos. Y ahora está a 62 de vida. Ese ojo creo que metía estrés. Y ahora nos cae el ataque. Uf. Ahora se los vuelve a meter a otros dos. Y se lo tiene que meter otra vez a estos dos. No puede intentar hacerse a los otros. Pues no sé cómo voy a hacer, gente. Si no lo puedo traer, le voy a estar metiendo sangrados. Por lo menos que le vaya haciendo daño. Metemos el beneficio. Con esta seguimos pegando. Toma crítico de 27. Ya está. Solo a 34 de vida. Con este le metemos. Y un crítico de 28. Está a 6 de vida. O sea, se va a morir la próxima vez que ataque sí o sí. Bien, le esquivamos eso. Nos va a caer. Ahora va a estar a las puertas de la muerte. El hombre de armas. Ahora nos va a volver a marcar. Nos marca estos dos otra vez. Pero da igual porque ya se va a morir. Se muere incluso por... O sea, por el sangrado. Le pegamos. Lo que creo que voy a hacer es moverme. Y así, aunque le caiga encima, no le va a pasar nada. Y con esta vamos a pegarle a esto. Que da igual. Lo matamos. Y lo hemos hecho y sin sanador. Pues fue bastante sencillo. Y nos vamos. Nos hemos llevado este avalorio, que es bastante bueno para el hombre de armas. Que da más protección. Esto es para llevarlo en el último rango. Que no me gusta llevarlo en el último rango. Pero bueno. Nos hemos llevado un montón de cosillas importantes. Y el hombre de armas no sube a nivel 3. Hubo esto de la rabia. Bien. Y este casi no sube al 3 también. Todos están bien de estrés. Sí. Menos la tía esta, que la voy a meter ya. Vamos a ver qué héroes hay. No me interesan. Ya vuelvo a tener algo de dinero. Vamos a mejorar algo. Ya que tengo tantos pergaminos, no me llega para mejorar lo de las armas al nivel 3. Pero con lo de los cuadros, sí. Voy a mejorarme para poder aprender las habilidades del nivel 3 con estos que ya subieron. Y creo que tengo para mejorarme la taberna, que solo... No, usa cuadros también. Bueno, pero usa poquitos cuadros. Vamos a mejorarlo para que no oscure más estrés. Lo que usaba era esto, lo que solo usaba los bustos. Sí. Vamos a mejorar esto también. Reduce los costes. Y podemos poner dos en vez de uno. Usamos eso. Buf, necesita 72 para el siguiente nivel. Reduce el coste, reduce el coste. Vamos a reducir los costes. Y hay algo así que se le pueda quitar o poner. Y que cueste. Uf, 4.000. Es muchísimo. No nos compensa. Y ahora... Creo que lo vamos a dejar aquí, gente. El próximo episodio supongo que irá contra otro jefe. Así que nos vemos en el próximo episodio. Podéis dejar un comentario en la caja de comentarios para feedback. Podéis darle a me gusta si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Darkest Dungeon. Hasta luego, gente.